¡Wow! ¡Denomination! ¿Cola? ¿Orejas? ¡Pareces un gato de verdad! ¡Es alucinante! ¡Sí! ¡Ole! ¡Está tirado! ¡Alto, alto, alto! Ahora tienes que aprender a comportarte como un gato. Ante las siguientes situaciones tendrás que reaccionar como un gato. ¡Entendido! ¡Busca! ¡Cachiz! ¡No! ¡Eso es para bobos! Tú estás a otro nivel. Un gato siempre cae de pie. ¿De verdad? ¿Y cómo no? ¡Bien! ¡Qué gozada! ¡Qué bien! Adentro. Son cosas de la vida. No, por ahí no paso. No pienso entrar ahí. ¡Chicos! ¡Aquí hay chuches! ¡Ah! ¡Mel! ¡Arriba! ¡Cola por la cara! ¡El culete por la taza! ¡Pisa el teclado! ¡Muy logrado! ¡Café al ordenador! ¡Y abajo! ¡Genial! ¡Bien! ¡Aprobada! Eres lo más gato que un perro puede ser. ¡Cómete a plumita! ¿Qué? Un gato come pájaros. ¿De verdad vas a hacer que se coma a plumita? No, por supuesto que no. ¡Yosho! ¡Briget no! ¡Perro malo! ¡Perro gato malo! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón!